Por fin, subiendo al Palearcocha, acá en Surimana, pero hace un frío, pero terrible. 6 y 20 de la mañana, acá en el Palearcocha, dirigiendo acá todo este hermoso lugar que pertenece a Coatahuasi, a la Unión. Parece cerca, pero está bien lejos. Este de nuestra hermosa laguna, Palearcocha, Surimana. Mis manos se congelan. Este está todo alrededor, está lleno de llaretas. Hoy día me haré un brindis acá con el Palearcocha y con nuestro vino de Coatahuasi y del Valle. Ahí está, vaya el coche. Ahí está, mira, qué hermoso. Voy a tocar el agua. Mire, qué hermosura. Agua cristalina. Ahí está, me toco. Hielo. Hielo. Agua. ¡Gracias!